Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado a hablar de emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento, a contarnos esa experiencia de cómo están haciendo para generar empleo en Bogotá y en nuestro país. Antes de iniciar nuestro programa de hoy y de presentarles al invitado de hoy, quiero citar una frase de Yokoi Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia y precisamente mi invitado hoy es Yokoi Kenji, conferencista y trabajador social. Bienvenido a Emprendedores. Muchas gracias. ¿Cómo es esto, Yokoi Kenji, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia? ¿Es posible? Sí, bueno, cuando yo llego a Colombia a hacer este trabajo social en Ciudad Bolívar, me urge responderle a los niños la pregunta de si los japoneses son realmente una raza superior y más inteligentes que nosotros, porque crecí escuchando eso. Entonces fue grato para mí poder decirle a los niños, acabo de llegar de Japón, viví allá, estudié allá, llegué a Japón a la edad que usted tiene, a los 10 años, entonces voy a decirle lo que vi, los japoneses no son más inteligentes que nosotros, son personas comunes y corrientes, simplemente son muy disciplinados y con disciplina han llegado muy lejos. La prueba es que no se inventaron nada, ni los carros, ni las motos, ellos no se inventaron nada de eso, pero son los número uno en estos sectores, tomaron el invento de otro y lo mejoraron, eso no es inteligencia, es disciplina, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Por otro lado, los niños pueden ser muy inteligentes, les decía yo, pero si no tienen disciplina van a perder muchas oportunidades y es así que nace la frase, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Yoko Ikenji está aquí con nosotros hoy en Emprendedores y ¿por qué lo hemos tenido aquí en este programa? Pues porque él tiene una experiencia bastante amplia y lo hemos dicho al principio de este episodio, como conferencista y como trabajador social, hemos querido que como colombo japonés nos hable un poco del emprendimiento en Japón versus el emprendimiento en Colombia y que nos falta de pronto para ser grandes emprendedores y poder de pronto igualar, seguir o imitar a los emprendedores japoneses. ¿Cómo está el emprendimiento en Japón? ¿Qué balance nos puede hacer? ¿La gente crea empresa o la gente prefiere estar y continuar como empleado? ¿Qué nos puede contar del emprendimiento en Japón? Es muy difícil emprender en Japón, mucho más fácil en Colombia. ¿Por qué? En Japón están las grandes empresas. Mitsubishi hace desde carros, lápices de colores, comida. Yo tenía borrador y colores Mitsubishi. Hace ensaladas deliciosas. ¿Ensaladas? Sí, ensaladas. Mitsubishi hace todo. El elevador aquí es Mitsubishi. Mitsubishi en realidad es un banco. Y acostumbro decir que Mitsubishi hace tantas cosas que yo creo que los domingos en la tarde le da por hacer carros. Cuando uno llega a un país donde una empresa tan grande, sumado ahora a Toyota, Nissan, Kawasaki, Suzuki, todas hacen de todo, no hay nada que emprender, está todo hecho. No hay cómo ir a competir con empresas que hacen hasta mis lápices de colores. Es un monopolio. Sí, fueron emprendimientos después de la guerra tan grandes que hoy no queda más sino trabajar para ellos. Sí se puede emprender en Japón y lo hacen. Pero, por ejemplo, las conversaciones con mis amigos es, emprendemos. Si no me sale bien, entonces otra vez entro cinco años a trabajar y el emprendimiento es de 50 mil dólares como mínimo. Y otra vez cinco años a trabajar. Y tengo tres, cuatro veces en mi vida para intentar hacer esto. Es decir, el japonés intenta emprender. Si no lo logra, que es muy probable, la probabilidad de que lo logre es menos del 60, 70 por ciento. Y si no lo logra, entra a trabajar otra vez. Mientras que el latino, ah, bueno, y los años, dice, emprendo y en tres años me doy cuenta si no lo logro. El latino es desesperado, en realidad. Aquí la gente emprende y en seis meses ya se da cuenta si sí o si no, o se aburre, o dice, no, eso no es lo mío. No tiene la paciencia del japonés. De lo práctico y fácil que es emprender en Latinoamérica en este momento. Porque como son países en pleno desarrollo, hay mucho que hacer, hay mucho que ofrecer, hay mucho, hay muchísimas cosas, muchas áreas. Por eso vienen tantos extranjeros aquí y emprenden, ¿no? A veces uno viviendo en el país dice, aquí no hay nada que hacer. Y viene un coreano y hace de todo y dice, pero ese, ¿por qué? Ah, ese trajo, no, no trajo. Vino y lo hizo aquí realmente. Porque hay mucho que hacer, solo que no lo vemos. Países como Japón sí es muy difícil emprender realmente. Poco emprendimiento, mucho miedo y mucho riesgo. Lo que sí sobra es trabajo, hay muchas empresas en que trabajar y se gana muy bien. Claro, estamos hablando de dos economías muy diferentes. Kenji, usted tuvo la oportunidad de vivir en la localidad de Ciudad Bolívar por muchos años. Y yo quiero aquí tocar un tema muy interesante y es el tema de la pobreza. Muchas personas que se encuentran en situación, en condición de pobreza, quieren también emprender, quieren también crear su propio negocio, quieren salir adelante. Pero finalmente encuentran paz con su empleo y continúan de empleados por años y por años y por años. Y son muy pocos los que logran escalar a la clase media. ¿Qué cree usted que es lo que está pasando con este tipo de población? Que no se decide a salir adelante, a crear su propia empresa. ¿A veces es el miedo? Sí, el miedo es un factor inevitable, pero necesario. Los años de Ciudad Bolívar me enseñaron lo siguiente en cuanto al emprendimiento. Hay personas que no emprenden y que se quedan trabajando solo en un trabajo fijo que les da seguridad, estabilidad, aunque les da un techo, un tope, no los dejan pasar de allí. Por pereza a emprender, la pereza a tener que crear y arriesgar y comenzar de cero, es más una pereza. Y hay personas que emprenden por pereza a trabajar. Ven el emprendimiento como una forma de no tener que ir a trabajar todos los días, poder dormir hasta tarde, poder hacer lo que quieran. Entonces, en los dos casos, el emprendimiento no se logra por la pereza mental realmente de desafiarme a estar en un lugar que me saca de mi zona de confort y que me desafía a cosas nuevas. Entonces, una persona que tiene un trabajo estable, aún así debe desafiarse a emprender, porque nada es 100% seguro. Y una persona que se niega a trabajar debe entrar a trabajar en una empresa para que entienda el emprendimiento. El emprendimiento se entiende es cuando uno es empleado. Debo ser empleado si quiero tener mi propio negocio. Debo durar por lo menos un año en una empresa y experimentar muchos trabajos, ser empleado. Muchísimas veces esto me da mucha experiencia para poder ser un emprendedor. Pero evadir los trabajos con la disculpa del emprendimiento es pereza y es muy peligroso porque nacen muchos fracasos es por eso. No querer someterme a la naturaleza de ser empleado es pura pereza y es peligroso realmente. Estamos hablando de cumplir un horario, de tener un jefe. Y entonces muchos dicen desde un principio, no quiero ser empleado y voy a emprender. No, pero tienes razón Kenji, hay que vivirlo. Cinco, diez años, el tiempo que sea necesario para poder tomar una decisión. Kenji, una de las apuestas del gobierno nacional es sacar a 6.9 millones de personas que se encuentran o en condición de pobreza monetaria o pobreza extrema monetaria o pobreza multidimensional. ¿Cuál cree usted que debería ser ese camino o esa estrategia que debería usar el gobierno nacional para ayudar a sacar a esta población de esta condición? No, no hay otra. Es un secreto a gritos. El mundo entero lo sabe. La educación es el único camino para todo país. Invertir en la educación, invertir en nuestros maestros, mejorar la educación, que no sea solo lo que se les está entregando a nuestros hijos, sino esta educación emocional, esta educación de liderazgo, de carácter, temperamento, manejo de mi identidad, manejo de crisis. Entonces, este tipo de educación urge para nuestra población. Es muy difícil si la educación se convierte en algo tan traumático como tener que levantarse a las cuatro y media de la mañana y arreglar, bañar a un niño y ya tenerlo a las cinco en un andén esperando una ruta. Y al mediodía ya está en la casa o a la una ya está en la casa cuando los papás están trabajando y él entonces sale a la calle y todo lo que no pudo aprender en la escuela porque ni siquiera se despertó bien, ahora lo va a aprender en la calle. Es ese fenómeno que hemos enfrentado durante años y no se le puede dar más vueltas al asunto. El secreto es una educación correcta para nuestros hijos y esto incluye todo lo emocional y hasta la alimentación y el deporte. Todo esto no es un secreto. Todo país sabe y todo país como Japón descubre después de la guerra que es allí donde debe invertir y el fruto se ve con los años. ¿Debería ser un problema o un deber del gobierno o más bien debería ser una decisión propia como pobre intentar salir de la pobreza, emprender y ir escalando en las clases sociales? Ah, bueno, ya entendiendo la pobreza como un problema multifactorial donde el Estado tiene sus factores, su culpa, su responsabilidad, pero no puedo esperar que el Estado cambie. Si el Estado no cambia, no me da una educación como debe ser, entonces viene ahí el emprendimiento donde emprendo a educarme yo solito, a decir no voy a repetir el ciclo de mi familia y a tomar decisiones. Entonces también hay en lo multifactorial de la pobreza los factores que me responsabilizan a mí. La pobreza también es una responsabilidad mía y muchos han optado por decir, pues nací en Colombia y renegar no me va a hacer rico, esperar que el Estado cambie, me muero de hambre, voy a hacerlo yo. Y entonces nace este liderazgo que emprende a cambiar su situación y descubre que debe leer, educarse, cambiar hasta su rol de amigos para poder educarse de manera práctica con aquellos que ya han logrado salir de la pobreza. Y bueno, una serie de pasos que hay y que se encuentran hasta en internet, no es complejo en la actualidad decidir salir de la pobreza con tanta información interesante en redes. Ahora, yo quiero tocar un tema que va muy de la mano con esta entrevista y es Yoko Ikenji como emprendedor, como conferencista, como trabajador social. Antes de usted volverse tan popular en redes sociales, ¿qué hacía? ¿Y qué fue lo que lo llevó a volverse popular? ¿Y cuál es la conclusión que usted puede sacar de esa viralidad de sus primeros videos en internet? ¿Ejemplo para los que nos están viendo? Sí, bueno, depende. Si es en Japón, tuvimos un gran éxito con un emprendimiento llamado La Esmeralda, por el aprecio de mi madre a esta piedra preciosa colombiana, que se da especialmente en Colombia. Y tuvimos un gran éxito incluso en los medios porque emprendimos junto a un brasileño llamado Clayton Uehara, nieto de japonés, una tienda de alimentos para latinos. No había en nuestro sector de Yokohama y allí llegaron muchísimos latinos buscando los productos. Entonces, encontraban en nuestra tienda bocadillo veleño, el plátano, encontraban nuestras marcas, encontraban un tintico y eso en Japón era supremamente valioso. Empanadas, ensaladas de frutas, muy rolas, muy a lo bogotano y esto lo agradecía mucho la gente. Fue un gran éxito realmente tienda La Esmeralda en el medio latino y al ser trabajador social también se convirtió en un lugar de ayuda a la comunidad hispana. Entonces, desde allí logramos afectar positivamente a los hispanos peruanos, brasileños, bolivianos, ecuatorianos, la comunidad hispana en general. Ya en Colombia nuestro emprendimiento fue el turismo social, hacer una ruta turística desde Yokohama a Ciudad Bolívar, que al principio era absurdo, decía no lo va a lograr, nadie quiere primero venir a Colombia y menos a Ciudad Bolívar. Y pues también fue un éxito grandioso la cantidad de japoneses que comenzaron a llegar a la localidad y salir en los medios de comunicación. Y ahora ya no vivo en Ciudad Bolívar, terminé mi ciclo social allí, pero siguen viviendo japoneses allí. Es un poco de nuestro emprendimiento innovador, ha sido esto, llevar un poco de Latinoamérica a Japón y japoneses a Ciudad Bolívar. Ahora estamos en el tour de peregrinación Ikigai, sentido de vida, que es llevando hispanos de turismo a Japón. Empezamos en octubre, llevamos 50, vamos 50 ahora en octubre, repetimos en enero ya para un turismo de nieve, deportes de nieve. Y en marzo es el gran evento en realidad, donde van más de 100 latinos, tal vez más de 200 latinos, a conocer Japón en la época en que florece el Sakura, la flor de cerezo, tan conocida mundialmente. Es un poco de nuestros emprendimientos. Y su emprendimiento como conferencista, a ese es el que quiero llegar, que todo se dio porque unos videos fueron colgados en la red y empezó usted a volverse muy popular y a darse a conocer en Colombia. Sí, ese es el más lucrativo, pero ese no lo emprendí yo, eso se dio sin querer queriendo. La vida es muy así, ¿no? Me apasiona lo social, me apasiona el turismo social, todos mis emprendimientos realmente me apasionan, enseñar japonés a los niños, hice un libro para niños donde aprendían escritura japonesa. Pero lo que realmente se viralizó y se volvió un éxito y nos ha generado unos ingresos bárbaros es esto de andar por ahí dictando conferencias sin ser conferencista, porque soy un trabajador social. No soy coach, porque no entreno a nadie, no sé nada de programación neurolingüística y no conozco los pasos del éxito. Hay gente que publica por ahí videos de pasos del éxito según Yoko y Kenji, hasta yo entro a mirarlos a ver cuándo dije eso. Y no, son retazos de videos y crean pasos. Hay videos que dicen cómo ser rico según Yoko y Kenji. Vamos a ver ese video a ver si somos ricos. Y no, es gente que le coloca títulos enganchadores a nuestros videos, pero no sé nada de eso, la verdad. Eso se dio sin querer queriendo, como decimos los latinos. Y es maravilloso, maravilloso, porque nos ha permitido conocer el mundo entero, el mundo hispano. En realidad, viajar tanto dictando conferencias, talleres, seminarios, siempre ha sido lo nuestro como líderes sociales. Pero ya al convertirlo como en una consultoría con tanto éxito, esto fue sin querer. Se podría estar preguntando un televidente que está viendo este programa en estos momentos allí en su casa. Los grandes emprendedores o los emprendedores actuales luchan y luchan por sacar su empresa adelante, por intentar generar más ventas, esforzándose. Pero fíjese que su emprendimiento lo encontró de un momento a otro. Estamos hablando del emprendimiento de ser conferencista. De pronto tuvo más esfuerzo en lo otro. Entonces, aquí podríamos hacer una pregunta. No hay necesidad de forzarse a veces tanto para sacar un emprendimiento adelante, sino que más bien hay que esperar e intentarlo moviendo pequeñas fichas. Y de pronto resulta como resultó esto, lo de ser conferencista. Lo que pasa es que de tanto esfuerzo que se hizo por ser un buen líder social, de tanto esfuerzo que se hizo por lograr emprender realmente a través de otra serie de cosas, se fue cocinando sin querer un personaje que de alguna manera transmite bien un concepto, un patrón de comportamiento, que tal vez hace clic en la mente de las personas y dicen, por eso soy pobre, me falta disciplina. Entonces, el ejemplo de mi caso es, si no se hace el esfuerzo por otras cosas, tal vez no descubrimos otras que nos pueden llevar al gran éxito. Pero definitivamente sí pienso que debe haber un esfuerzo muy grande por todo. No que la luz vaya a salir exactamente de donde uno quiere, pero tiene que haber un gran esfuerzo. Siempre estar preparados, siempre estar listos. Yo no me esperaba el éxito como conferencista. Lo esperaba por otro lado, pero se dio gracias a estar tanto en el medio. 15 años de Ciudad Bolívar fueron esenciales para este éxito que hoy tenemos viviendo en la comunidad. Los años de Japón fueron importantísimos. Todo fue muy esencial. A mí me decían que si uno no llega a los, que si llega uno a los 30 años y no es exitoso, que ya después es supremamente difícil. ¿Y eso es verdad o es mentira? En mi caso fue, no funcionó, fue falso. Yo llegué a los 30 y no tenía nada, no era reconocido para nada. A los 33 se comenzó a dar más o menos algún tipo de éxito. Tengo 40 y aunque es un éxito enorme esto de las redes, bueno, lo cuentan no por cifras sino por seguidores. Es un éxito bárbaro el que tenemos. Igual no me confío, por eso seguimos emprendiendo en esto ahora de llevar latinos a Japón e intentar dejar un legado. Porque de alguna manera esto es, si a Yokoi Kenji lo coge un carro, pues se acabó el emprendimiento. Entonces eso es más de un personaje que respeto mucho, pero no es un emprendimiento real. Porque lo real es crear un legado donde a pesar de que el personaje no está, las cosas sigan funcionando. Bien, Kenji, podríamos ya empezar a sacar conclusiones de esa entrevista. Y lo acaba de decir Yokoi Kenji, el esfuerzo. Independientemente de donde usted quiera ver la luz, hay que esforzarse. Y por algún lado llegará ese éxito. Otra pregunta, Kenji, ¿qué caracteriza a esos grandes emprendedores japoneses? Me hablaba de Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki, de todas estas grandes marcas que a través de la historia han hecho parte de nosotros, de una serie de productos que utilizamos, que compramos y que seguimos comprando y que yo creo que seguiremos comprando. ¿Qué caracteriza a esos grandes gerentes que muchos de pronto ya han fallecido, otros continúan a la cabeza y sus familias? ¿Qué tienen ellos que deberíamos nosotros aprender de ellos? Las características de ellos son distintas a las de los líderes actuales. Las de los japoneses, dueños de industrias hoy tan reconocidas mundialmente, que son después de la guerra, años 60, 50, 60, son autodidactas. Personas que de hecho no estudiaron formalmente hasta el final sus carreras, pero realmente autodidactas. O sea, sí realmente tenían una pasión muy fuerte por el estudio y unas ganas muy grandes de tener éxito, de crecer. Sufrieron muchísimos fracasos, pero les fascinaba, era como que comían fracasos. O sea, sabían que tenían que fracasar muchísimas veces y parecía que lo que más les emocionaba era que les dijeran no y que se cerraran puertas. Para como llenar un libro de victorias diciendo, antes del éxito yo tuve tantos fracasos. Entonces llegaba el otro japonés, yo tuve más. A mí me pasó esto. No contaban sus éxitos, sino sus derrotas como grandes trofeos. Una generación muy fuerte, muy tenaz y siempre en constante estudio y crecimiento. Una generación fascinante realmente las historias como la del señor Honda, que impactan muchísimo. Y que aún de ellos, aunque la época es diferente, se puede rescatar muchísimas cosas para combinarlo con el conocimiento actual. Kenji, a esta cámara, por favor, lo están viendo emprendedores o gente con la idea o pequeños empresarios que tienen muchas ganas de sacar adelante su empresa y quieren escuchar unas palabras suyas como conclusión a esta entrevista sobre el emprendimiento. Esos consejos suyos que le quiere dar a esos incluso universitarios que tienen grandes ideas, pero que a veces dicen, no, yo prefiero emplearme y me da miedo emprender. Bueno, el emprendimiento es un tema multifactorial. Pienso que muchas personas que en este momento nos están viendo deben, al tiempo que están trabajando, comenzar a pensar en su emprendimiento. No confiarse en su trabajo porque es seguro, porque paga una pensión. No confiarse porque nada es 100% seguro y debe estar ya pensando, creando, sentándose con su esposa, su familia, sus amigos para pensar qué vamos a hacer en caso de tener un plan B y tal vez ese plan B sea realmente maravilloso. Y usted pueda tener una libertad financiera que llame. No debe caer en la pereza de decir, yo estoy bien en un trabajo y aquí me quedo. Pienso también que muchos de los que nos escuchan, que intentan, intentan emprender, no lo logran porque no quieren emplearse y deben sacrificar un año de sus vidas y ser empleados. Ser empleados, ser empleados de varias empresas, de muchos jefes y tal vez allí encuentre el secreto para su emprendimiento. Es decir, como es multifactorial, realmente algunos deben emplearse y otros deben comenzar a salir de sus empresas. Y muchos deben simplemente viajar. El panorama no se abre cuando uno está solo en un lugar. No es hora de emprender ni de trabajar. Simplemente ir a analizar con un cuadernito, a conocer otras culturas, no es difícil y no es un gasto, es una inversión. Antes de decidir, tomar decisiones tan drásticas, pegarse un viaje por el mundo y conocer otras culturas abre nuestro panorama para un buen emprendimiento. Kenji, muy breve y última pregunta ya para irnos. Muy breve, por favor. ¿Qué cree que nos hace falta aquí en materia de emprendimiento? Un par de ideas que de pronto pudiéramos copiar de Japón, que no exista aquí pero exista allá y que si alguien lo montara aquí sería un éxito. Algo así, muy grosso modo, que nos pueda compartir. Yo creo que ahorita por las redes, todo lo que hay en Japón lo hay aquí y está al alcance. Lo que falta es disciplina. Disciplina. Desespero por ganar dinero y no por tener excelencia y conquistar los clientes. Olvidarse de las ganancias y concentrarse en la excelencia y la disciplina urge. Más que cualquier idea grandiosa que nos tape en dinero, siempre estamos pensando. No, es un buen servicio, buena calidad. Es la diferencia. Bien. ¿Cómo podríamos traducir la palabra emprendedores a japonés? En japonés no tiene una palabra para emprendedores. La dice en inglés. Bien. Y sí, la pronunciación es en trato en a chip, pero ellos no tienen una palabra para emprendedores. Yo creo que muchas gracias por su tiempo, gracias por sus palabras y por compartirnos tantos temas interesantes que muy seguramente le van a ayudar a una audiencia a que se conviertan en grandes emprendedores. Espero volverlo a tener aquí en algún día. El placer es todo mío, gracias. Muchas gracias, me despido, soy Carlos Grosso y espero encontrarlos a ustedes en otro episodio de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.